esta situación es nueva para mí tenemos la wall de parte de dan y pb contra nada más y nada menos que el sonic de caos vamos a ver cómo se desarrolla esto de momento dan y pb está demostrando un notable dominio al principio del juego vamos a ver cómo se adapta a causa este personaje y 11% el wall 73% en sonic este no es un déficit del que caos no puede salir muy buen intento de opción pero muy buena de parte de caos para salirse de ahí sin embargo la sáenz que le están fallando mucho o mi ataque intenta llevárselo con ese vaquero es atraer benefició un poquitito más a wolf en el parecer uy y esa podría ser la stock de caos ok muy buen aterrizaje justo por encima está bien un juego bastante para ir ahora mismo ambos maniobrando como pueden para evitar la que él y buscando la propia andro ok esto para sacarlo el stage ese spring no estoy seguro de para qué fue uy uy cuidado con la agresión en la cara del otro el laser el laser frenando por completo con mi ataque no me lo esperaba muy bueno de parte de dani y será que este era el counter pic que necesitaba para es para descoronar a caos efectivamente tenemos nerd tenemos 110 por ciento en wolf en cualquier momento caos podría quitar el stock en este momento tenemos que ver cuánto crédito de extras saca dani y cuánto significa eso para caos un buen vaquero para volver al stage pero todavía necesitan más para sacar para sacarles esto tratando de limpiarlo y con sprint pero dani supo guardar el salto cuidado ambos están cazando y al aquel bueno al menos aparece se está cazando causa está pescando dani se le está escabullendo no lo encuentra intenta leerle ahí el rol pero no no hay rol muy buen dash está caoper 90% en sonic un muy buen intento de smash pero la respuesta de caos con ese packer acabando con su stock finalmente vamos a ver si dani mantiene la ventaja parece que puede mantener la ventaja hoy excelente va que respondiendo ahí el intento de recobre de caos cero por ciento en ambos son esto que diferencia veamos que puede hacer caos para remontar él ya debería saber si este macho cuidado cuidado este es el momento en el que caos intenta jugar un poquito más agresivo buscando sacar la stock para cualquier medio muy buen parry de parte de dani excelente de antro van probaba quiero que excelente intenta llevárselo pero porque esto le va a costar la esto un parece que necesitamos un veterinario porque eso fue muy extraño pero bueno me hizo rabiosos de lado esta pudo ser la oportunidad que caos necesitaba para remontar pero desafortunadamente pasó eso y tendremos un tráfico de parte de caos pero bueno dejando wifi destruyó con casas de lado comenzamos con este segundo juego tan on city el contrapi de caos supongo que por el espacio que tiene para moverse pero world no le están jugando nada despacio al parecer 50 por ciento en ambos esto no es mucho no es ningún déficit ambos están cuando bastante parejo ok muy buena paciencia de parte de dani metiéndole un poquito más de daño muy buen intento de vaco de váquer pero no va a conectar por desgracia causa y está liando intentando confundir intentando llegar con una pinta inesperada muy buen negra váquer sin embargo no es suficiente todavía muy muy buen estelín de parte de caos y de haber conectado no hubiera perdido la stock pero el golpe hubiera sido muy feo para él uy gigantesca huyéndose detrás de la agresión de este son y casi conectando el láser ahí intentando llevarse la stock lo más rápido que puede están y sabe que tiene muchísimo daño sabe que se puede ir en cualquier momento intenta jugar con demasiada paciencia pero veamos si eso no le cuesta el stock muy buena día y no sé por qué hizo ser dos ahí pero él el tu frame de causa estuvo excelente comenzamos a recibir daño comenzamos a recibir créditos extra saber cuánto le saca caos vamos a ver si le da la vuelta al juego anterior y excelentes frente atrás de parte de causa y pescándolo metiendo de todo el año posible intentó pescar ahí un salto pero no lo encuentra no está dejando que este vuelo aterrice que no estoy seguro si eso fue un cerro tuvea pero estuvo muy limpia es esto de parte de caos ahora es el quien tiene dos stocks de ventaja vamos a ver cuánto tiempo le dura esto recibió el láser no lo recibió no estoy seguro patro y no va a ser suficiente pero es en él logra sacarlo ok muy buen aterrizaje patiando ese balón directo la portería tiene mucho trabajo que hacer dan y si quiere remontar porcentajes blancos un stock de diferencia vamos a ver qué hace dan y tratando de pescarlo con tígles con aéreos pero no no lo encuentras está participando está precipitando demasiado en sus agresiones no te vayas a arriesgar a salir hay muy buena conversión de parte de caos pero ese es ahí estuvo a punto de costarle la estoga de caos en comparación al juego anterior se vio bastante dominante aquí la aplicación de speakers 11 veremos con terpi de personaje tenemos a dedico donde parte de caos y seguiremos con wall de parte de danío que otra vez comenzamos sentado en serie y comenzamos con los combos de dv excelente uso de la banana de parte de caos o intentos intentó extender extender el como con un monkey play pero 47 por ciento estuvo bastante bien ok ahora es torno de dan y veamos qué más se puede meter intenta casarme con ese es más quizás esperado un monkey play pero no eso no vamos a ver todavía excelente parry aparte de caos es wall quien tiene la banan ahora se la arroja no hay problema o intenta meterle hay unos más pero no va a conectar todavía no va a conectar todavía definitivamente vamos usando al máximo la habilidad la agilidad perdón que tiene su personaje para no caer en las trampas de golf ya se sabe en mil machos ya sabe cómo jugarles ops más no va a ser suficiente todavía pero ese hopper sacándolo creo que estaba fresco estaba limpio estaba listo para acabar con las primeras torpecados y ahora están y quien tiene la ventaja a pesar de que se veía en muchos problemas el inicio de la partida muy buen ángulo para volver banana downer es algo muy doloroso de sentir muy buen uso de los que él está atacando con cualquier ángulo en el que puede ser caos aunque flip no va a ser suficiente pero le va a regresar el control de este chacado vamos a ver cuánto tiempo le dura esto ya está ok y si hay víctor no se lo esperaba y se nos está un poco en aquí podría aprovechar para venderle un movimiento extraño para limpiarlo pero no todo se consigue volver a este sano y salvo y volvemos a una situación un poquito más neutral ambos maniobrando evitando las los ataques de su oponente aunque yo esperaba que lo casara con un dos mes o algo pero está bastante bien de todos modos no pasó nada más que suficiente para quitarlas todo 87 por ciento en vivir muy muy buen uso de los pesos para meterle un poquitito más de daño a caos mientras él intenta tomar la banana aún así es caos quien se mantiene encima metiéndole más daño todavía y no se le da nada no va a conectar y eso le va a dar la oportunidad de meter un combo que desafortunadamente no consigue completar y qué buena puntería de parte de dani acabando así con la stock de caos utilizando su propia herramienta para destantar no para que emplearlo hay gracias y gracias world pero bueno sigamos ok excelente va a querer parte de caos tiene la banana intenta que enviarlo con su intenta devolverle el guimpeo que le hicieron hace un momento pero no esto no va a funcionar en daniel mantienen la calma no comete ningún error como un air dodge fuera del stage aprovecha para meter este ataque otro dash ataque ok intenta cazarlo ahí con un backer no hubiera suficiente no hubiera sido suficiente pero el dolor que está sintiendo caos ahora mismo lo pueden sentir ustedes mismos ahora 55 por ciento en didicon no ten cuidado con tus aterrizajes caos porque recibir smashes de wolf en estos momentos no te conviene para nada no sólo la fortaleza del personaje es la fortaleza del jugador cometer esos errores a veces puede destantear a uno a veces puede hacerlo sentir un poquito culpable de su propia derrota como esta que acabamos de ver dani llevándose la victoria con cero por ciento de daño y nos vemos en un tercer juego tercero o cuarto juego ya no sé cuarto juego cuarto el cargar David diamante y de a la vez la verdad el cameras y Ahora vemos counterpick de escenario Newport City, sí, 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 claro Hollow Bastion Ok, ese es el counterpick de caos Tal vez hay un counterpick de personaje No se va con Sonic la vieja confiable Ok, ok También necesita una victoria más Veamos qué sucede Ok, ya vamos jugando con un poquito más de paciencia Dani aprovechando la primera oportunidad para meter todo el año posible 20% no es mucho, pero Es eficiente Y caos está teniendo muchos problemas para entrar Dani aprovechando el máximo del rango que tiene Wolves en sus movimientos Es como si fuera un personaje de espada, pero no Su Down Smash, su Pear, su Eftle Tienen muy buen rango Incluso el Loper tiene más rango de lo que parece Como podrán ver, manteniendo a caos en una situación de juggle muy precaria para él Cuidado ahí, porque Dani puede sacarte la stock en cualquier momento Muy buen intento de up beat, pero se le resbala No sé si fue la smash de caos o si fue pura suerte Uy, intenta cazarlo de una vez con un up smash, pero no Caos no se precipita, conecta a ese backer para intentar sacarlo Tira demasiado pronto su puño gigante, pero definitivamente Hubiera sido el recovery que él necesitaba para obtener la ventaja Caos jugando con un poquitito más de cuidado Ese backer le hubiera dolido bastante Dani aprovechando el error de caos Tira demasiado tarde ese Ash Attack, pero mejor tarde que nunca Uy, ese smash le hubiera dolido hasta en el alma Caos Backer no va a conectar por desgracia Y lo jala de bastante lejos Acabándose con la primera stock Dani con la ventaja En el posible último juego de caos en este torneo Muy buen trade Le benefició un poquitito más a caos Eftle para sacar a World of the Stage Si vuelve, no, no vuelve Perdió su salto de alguna manera Porcentajes blancos El juego sigue bastante parejo todavía Muy buena conversión Metiéndole ahí poquito daño No suficiente todavía Ahí le falla de alguna forma el home attack Wolf agachándose al momento de tirar ese usnush Ok, ya vamos jugando una vez más Con un poquito más de cuidado Dani sabiendo la capacidad que tiene Caos para meterte en muchísimos problemas De una sola entrada Por otro lado Caos conociendo ya Lo que es enfrentarse a un wall Lo que es darle una sola oportunidad A este personaje Ok, usando ahí el sprint Para salirse de cualquier peligro Pero ahí Dani se esperó demasiado Y recibió el downer de caos Reversando el poquito de la situación Muy buen dash attack Uy Muy buen uso del laser Para frenar de una vez a caos Uy, pero ese home attack Consigue conectar Dani se está quedando sin opciones Está repitiendo mucho Las mismas maniobras Pero no importa Porque ese usnush Acaba una vez más Con la segunda stock de caos Esta pues Esta es la potencial última Stock de caos de torneo Así que Se está desesperando un poco Está tirando esos smashes Buscando la kill Pero no No la está encontrando Está maniobrando para evitar Ahí una situación de juggle Para evitar recibir el daño 20% 29% ya en caos No consigue la kill La plataforma se mete en su camino Y no consigue conectar ese backer Muy buena paciencia De parte de Dani No quiere darle la oportunidad a caos Quiere irse con dos stocks Uy Muy buen intento de caos Para sacarle la vida a Dani Pero no Uy Esa es la oportunidad de Dani Pero no Se tarda demasiado Se aleja demasiado Wolf con rage al máximo Esto es muy peligroso para caos Tiene que jugar un poquito más inteligente Sourspot No, no va a conseguir quitar la stock Que excelente Puño gigante Castigando ahí El intento fallido De Dani Para regresar Esta es la oportunidad Que necesita caos Para remontar Cuidado ahí con Wolf No será muy rápido Pero en cuanto esté cerca de ti Tienes que tener Un plan en mente Backer No, no va a conectar Nota importante A veces caos Tira el backer en el aire Con tal de estalear un poquito Porque al parecer Eso frena Por un minúsculo momento El momento De Sonic En el aire Momento Momento Pero sí Básicamente es lo que hace Frenar el momentum De Sonic Por un minúsculo segundo Para mantenerse un poquito más arriba En este juego Se lo puede llevar cualquiera El primero En cometer un error fatal Lo va a pagar Muy muy caro Es la oportunidad Que necesitaba caos Perfecto Dos a dos Nos vamos a un quinto juego Que cualquiera de los dos Va a ser eliminado ¿Tienes algo que decirle al público? Vanina Lucia Lucas No Y seguimos Mira, mira, mira Ah Espérame Espera, espera Pero bueno Comenzamos con este Último juego De Losers Finals Ah no Smashville una vez más Y vemos que aquí Chaos está mostrando Un poquito más dominante Ya se acostumbró A este macho Puño gigante en la cara Acabando con la stock Con solo 34% En su contra Tiene una ventaja Bastante considerable Sin embargo No debe confiarse Porque recuerden Este es el último juego De cualquiera de los dos Y Dani definitivamente Tiene el personaje Y las habilidades Para hacer el comeback Sin embargo Chaos está viendo Demasiado dominante Ahora mismo Está conectando Todas sus conversiones Intenta castigar Ahí el Oxnatch Pero se tarda demasiado En tirarlo Cada vez Porque es la oportunidad Que Dani está esperando No, no va a conectar Uy Intenta hacer el Raid Pero no Se equivoca No lo está encontrando Lo está cazando Sin éxito Muy buena Optil Sin embargo No va a ser suficiente Todavía Muy buen Retreat Aparte de Chaos Haciéndose un poquitito Para atrás Con tal de no recibir Ninguna agresión Muy buen Dash Attack Como respuesta A ese Fome Attack Tira demasiado early Si Down Smash Intenta llevárselo Con un Backload Pero no No va a ser suficiente Todavía Información descargada Al 100% Estamos viendo Un Chaos Demasiado Demasiado peligroso Ahora Uy Veamos si Dani Encuentra la manera De De reacostumbrarse Intenta Tirar un Backer Ahí un poquito extraño Pero recibe el golpe Del Spin Dash Cuidado Cuidado Con la de Guardita Uy Se resbaló Y un poquito extraño Se lo hubiera llevado Se lo hubiera llevado Caos Con otro Pero tuvo suerte De resbalarse Y no sé si fue La Smash Di O que Con el De Hay Caos Precipitándose Un poquito Con el Home Attack Quitándose su propia Stock No importa Está en 0% Todavía puede remontar Bueno no remontar Ganar muchísima Más ventaja Cuidado ahí Porque Dani Está comenzando Con combos Pero se le resbala Y recibe ese Backer Que acaba con su Stock Parece que está decidido Parece que Caos Puede ganar Este Zed A pesar de todos Los problemas Que tuvo antes Comienza Dani Con unos cuantos combos 56% en Sony Wow Casi se lo lleva Ahí la de ahí Estuvo un poquito Cuestionable Y fue lo que Casi le cuesta El Stock a Caos Pero a fortuna Afortunadamente Consigue sobrevivir Para tener otra oportunidad De seguir siendo Quien manda en este juego Cuidado Dani se está precipitando Un poco Está tirando Smash Está tirando opciones Quiere acabar con el Stock Quiere remontar No se quiere ir Del torneo todavía Uy ese Backer No conectó Para su desgracia Miño gigante Otro intento Usando el Spring Para sacárselo encima Pero Tiene que tener cuidado Porque si se equivoca Excelente No va a ser suficiente Uno Caos jugando Con especial cuidado Sobre todo En el porcentaje En el que está Ahora En cualquier momento Le puede conectar Un Backer Le puede conectar Un puño gigante O un Fair Para el Stage Y así se acaba Esta Losers Finals Caos ganando Para enfrentarse A Fragging Grand Finals Contra todo Pronóstico Parecía por un momento Que no lo lograba Pero en este último juego Demonstró Quién es Y por qué está aquí Tenemos que Acabar